En estos momentos en que estás frente a mí Todo pierde sentido, solo importa el aquí Todo queda atrás y no hay nadie más En estos momentos en que estás frente a mí En estos momentos en que estás frente a mí Mis penas y dichas las ofrezco a ti En rodillas estoy y te alabo en verdad Para ti sea la gloria, remanso de paz En rodillas estoy y te alabo en verdad Para ti sea la gloria, remanso de paz En estos momentos en que estás frente a mí Mis penas y dichas las ofrezco a ti En rodillas estoy y te alabo en verdad Para ti sea la gloria, remanso de paz En rodillas estoy y te alabo en verdad Para ti sea la gloria, remanso de paz En estos momentos en que estás frente a mí En estos momentos en que estás frente a mí En estos momentos en que estás frente a mí En estos momentos en que estás frente a mí